Recinca Remix Recinca Remix es un evento dirigido a los profesionales que quieran aprovecharse de las oportunidades que está ofreciendo toda la transformación digital y colaborativa. Es parte del Wizardfest que se celebra en los días 26 y 27 en Barcelona. Durante el evento hablaremos sobre todo de cómo está cambiando todo lo que es el mundo de la empresa debido a esta transformación digital y colaborativa que está sucediendo. Vamos a hablar sobre el futuro del trabajo, sobre cómo la actualidad de la economía colaborativa, cómo está moviéndose las regulaciones en todos estos territorios colaborativos y digitales productivos. Hablaremos también de la colaboración entre startups y empresas. Es un evento también muy enfocado a cruzar lo que es el conocimiento de la empresa con el conocimiento de la startup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!